En cuanto nos toque la semana de la eliminatoria, vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho cuando jugamos en el torneo, hablar solamente de conferencia, tener cuidado con lo que decimos. Esta semana no, esta semana vamos a hacer las notas individuales como corresponde, siempre teniendo cuidado de lo que vamos a decir, porque ustedes están ahí al acecho y buscando la palabrita, y así todo, todo lo que es el club. Dirigentes, jugadores, entrenadores, y pensando solamente en Arsenal, es difícil, lo sé porque ustedes generan esto, pero tiene que ser parte nuestra de cambiar eso y pensar en Arsenal. En la calle el hincha de Boca piensa en eso, eso lo sabemos, no somos tontos, pero nosotros somos los que jugamos, ellos son los que juegan, perdón, y bueno, son los que estamos viviendo esto, entonces tenemos que, para la pelota, tratar de tranquilizarnos, de no perder energía antes de tiempo, va a ser dos semanas lindas para disfrutar, para sufrir, pero antes de tiempo no podemos vivir eso. ¿Carácter o fútbol para esta clase de partidos? No, todo, todo, personalidad, carácter y fútbol. La única manera que tenés de ganar al contrario es jugando mejor que al contrario, y para eso necesitas fútbol. Es obvio que en este tipo de clásicos, y en todos los clásicos, en todo el mundo, necesitas personalidad, carácter. Y esas son virtudes que nosotros tenemos que tener para esta eliminatoria. Todos los jugadores, cuando tenemos la posibilidad de jugar, tratamos de demostrar al técnico que estamos para jugar de entrada. Así que bueno, me salieron las cosas bien, pero bueno, tengo que seguir trabajando. Falta bastante todavía, primero vamos a jugar con Arsenal y después veremos el partido con River más adelante. Sabemos el partido que se viene, sabemos cómo lo vive la gente, pero nosotros no tenemos que salir a los pasos. Somos conscientes que está el partido, pero no tenemos que saltear los pasos. Sería un grave error, sería subestimar a Arsenal, que es el rival que tenemos fin de semana que viene. Los delanteros tenemos que hacer goles, por ahí los de afuera tienen que ir a centro, los de área tenemos que convertir, y poder lograrlo es positivo. En este último tiempo la verdad se generó mucho más, y por suerte los delanteros estamos terminando las jugadas que se están generando. Eso es muy bueno. Gracias. 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 Gracias.